La navegación astronómica es la técnica que vamos a utilizar para situarnos en alta mar, es decir, lejos de las referencias de la costa. La técnica se basa en una conjetura o visión simple de la astronomía en la que el observador se encuentra en el centro de un universo que se denomina esfera celeste. Esta conjetura simple se puede realizar porque la traslación de la Tierra respecto al Sol en su órbita es un movimiento despreciable en relación a las magnitudes enormes del universo. Por lo tanto, el observador se encuentra sobre la Tierra en el centro de esta esfera celeste en la que están representados todos los astros visibles, es decir, las estrellas, los planetas y el satélite de la Tierra, es decir, la Luna. La técnica se basa fundamentalmente en el conocimiento de la astronomía y en las observaciones realizadas desde los observatorios hidrográficos desde hace ya varios siglos y también, como no, en la capacidad o la posibilidad de medir el tiempo con precisión, algo que es verdaderamente imprescindible para tener precisión en la aplicación de la técnica. Una vez centrados en esta conjetura sencilla, podemos suponer que el observador en la Tierra y a lo largo del tiempo se encuentra dentro de esta bóveda que a su vez tiene también un polo norte y un polo sur que son la prolongación del eje de giro de la Tierra que se mantiene paralelo a sí mismo en la órbita que realiza esta alrededor del Sol. Del mismo modo, la proyección del ecuador de la Tierra sobre esta bóveda celeste daría como resultado el ecuador celeste, es decir, el QQ', así lo vamos a llamar siempre, que es el ecuador celeste. O sea que, como resultado de todo esto, suponemos al observador en la Tierra y sobre él, alrededor de él, una bóveda celeste que a su vez tiene un esquema similar o totalmente similar al de la Tierra, es decir, un eje, polo norte, polo sur, y un ecuador, QQ', con un ecuador que se podría representar como una línea en el propio firmamento celeste. Visto de otro modo, el observador se encuentra sobre la superficie del mar observando la mitad o media esfera de esta bóveda celeste, es decir, aquella que se encuentra en lo que se denomina el arco visible. Es decir, si el observador está en un punto centrado en la esfera celeste, solamente puede ver en cada instante media, media esfera celeste. Este horizonte se puede suponer también proyectado en cada instante, repito, en cada instante, sobre esta esfera celeste. Y lo vamos a llamar H', por lo tanto, el observador, como sabemos, en cada momento, en cada instante, tiene exactamente sobre su cabeza, en el punto vertical del firmamento, el llamado cénit. Y en el punto opuesto de su universo, es decir, de su esfera celeste, se encuentra el llamado nadir. El eje cénit-nadir es una referencia importante también para apreciar o para valorar todas las referencias de la navegación astronómica. Por lo tanto, el navegante, por un lado, tendrá que considerar la esfera celeste referida a este eje polo norte-polo sur, con un ecuador celeste, es decir, la mitad de la esfera de signo norte y la mitad de la bóveda celeste de signo sur. Y por otro lado, en muchas ocasiones, tendrá que referirse a un firmamento que tiene el arco visible, digamos, o la bóveda visible de cada instante, en cada momento, sobre el horizonte H'H', con un punto, que es el cénit, sobre su cabeza y el nadir en el extremo opuesto. En cada momento, el observador se encuentra en su horizonte, en el centro de esta bóveda celeste, y en su horizonte existirán los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. En su vertical se encuentra el cénit y en la bóveda visible de la esfera celeste existirá el polo elevado, es decir, solamente uno de los dos polos se encontrará sobre el horizonte, el polo norte, en este caso, o, en otros casos, el polo sur. De manera totalmente similar a como situamos un punto sobre la esfera terrestre, podemos situar en cada instante un astro en la esfera celeste. Recordemos que esta esfera celeste tiene, a su vez, un eje polo norte-polo sur, un eje de giro, y un ecuador celeste QQ', que es la proyección del ecuador de la Tierra sobre esta bóveda celeste. De este modo, existe a su vez una proyección del meridiano de Greenwich sobre la bóveda celeste, y respecto a esta línea, existe en cada momento una coordenada similar a la longitud y una coordenada similar a la latitud para ubicar un astro sobre la esfera celeste en cada momento. Por lo tanto, la coordenada que se refiere al ecuador QQ', se llama declinación. La declinación, del mismo modo que la latitud, es un valor que puede tener signo norte positivo, declinación se nombra siempre con una D minúscula en castellano, o, en su caso, signo negativo, cuando es una coordenada correspondiente al hemisferio sur. Del mismo modo, la longitud, que sería, en este caso, el horario, H pequeña. H pequeña es un valor angular que se mide desde el meridiano de referencia, meridiano de Greenwich, meridiano cero, en el sentido horario hacia el oeste, desde cero hasta 360 grados. Repito, las coordenadas ecuatoriales de los astros son horario y declinación del astro H pequeña, equivalente a la longitud, y D pequeña, equivalente a la latitud. Veamos ahora lo que ocurre cuando nos situamos en un punto del mar y observamos el firmamento con nuestro sextante para situarnos mediante la técnica de la navegación astronómica. Nos encontramos en un punto, como ya hemos dicho antes, este sería nuestro horizonte visible que divide la esfera celeste en una bóveda visible y una bóveda no visible en un momento determinado. Si observamos un astro, por ejemplo, el astro que se encuentra en el punto A sobre el firmamento, podremos medir mediante el sextante el ángulo que existe entre el astro y el horizonte. Se denomina altura. Este ángulo se denomina altura. Este valor que realmente vamos a perseguir cuando navegamos con nuestro sextante para poder determinar el ángulo que finalmente nos va a dar la solución al problema de navegación astronómica. Repito, la altura del astro, el ángulo vertical entre el horizonte visible y la posición en el que este astro de referencia se encuentra en un momento determinado. Al mismo tiempo, hay un valor de cálculo, en este caso, que se denomina azimut. El azimut no es otra cosa que la demora del vertical del astro. Aquí lo hemos nombrado zeta en el sentido cuadradental desde el polo elevado, desde el polo norte, y del mismo modo, y en otra presentación, lo podríamos valorar como un ángulo en el sentido circular o una medida de una demora en el sentido circular. Su término común es zeta mayúscula de la palabra azimut en su origen árabe, con zeta, azimut, zeta mayúscula, y la altura se nombra por A. Si esta misma representación la volvemos a colocar en el sentido orientado polo norte, polo sur, es decir, el horizonte que hemos visto hace un momento, horizontal, ahora lo vamos a inclinar para poner en el plano horizontal el ecuador Q, Q'. Podremos volver a localizar las coordenadas ecuatoriales de este astro, es decir, la declinación y el horario respecto a nuestro meridiano de Greenwich. Estas dos coordenadas se determinan en, con el almanaque náutico y gracias al conocimiento preciso de la hora de tiempo universal con horas, minutos y segundos mediante el denominado cronómetro del barco. Vamos a estudiar ahora un gráfico más completo y revisar las coordenadas horizontales y las coordenadas horarias que hemos explicado con anterioridad. Aquí tenemos en primer lugar el astro en la posición A, el meridiano de referencia Greenwich, el horario, H minúscula en el sentido oeste, lógicamente, H minúscula, el horario, la declinación de signo positivo porque es una declinación norte de minúscula desde el ecuador celeste hasta la posición del astro y si giramos el dibujo en este sentido incluso podemos darle color al horizonte H' lo cual nos va a ayudar en este tipo de gráficos explicativos y de estudio nos va a ayudar a recordar que es realmente la referencia respecto a la cual nosotros vamos a observar el firmamento es decir el horizonte de cada momento con nuestra situación y desde aquí vamos a valorar mediante el sextante la observación del sextante la altura del astro es decir el ángulo vertical medido repito con el sextante sobre el vertical del astro entre el astro y el horizonte y el azimut que en este caso será el azimut en su expresión circular que obtendremos normalmente no mediremos pero obtendremos mediante un cálculo para ubicar esta referencia necesaria en el cálculo repito estas últimas serían altura y azimut z mayúscula y a minúscula las coordenadas horizontales y girando el dibujo para comprenderlo mejor en el eje polo norte polo sur las coordenadas horizontales horario h minúscula y declinación en cada momento si nosotros volvemos a situarnos en el centro de nuestro horizonte visible podremos recordar que sobre nuestra vertical en nuestra posición vertical sobre el firmamento se encuentra el cénit y que el ángulo existente entre el cénit y el ecuador es nuestra latitud mientras que lógicamente la longitud del observador será la correspondiente a la predicción de nuestro meridiano del lugar y la referencia al meridiano de vamos a volver a referirnos a las coordenadas horarias en este caso para considerar la coordenada horaria referida al meridiano superior del lugar o lo que es lo mismo el denominado horario del lugar h minúscula l mayúscula que es verdaderamente la referencia que vamos a utilizar o el valor que vamos a utilizar en nuestros cálculos el horario del lugar es la diferencia entre el horario referido al meridiano superior de Greenwich horario de Greenwich que nos va a facilitar el almanaque en relación al astro considerado en un momento determinado y la longitud estimada en cada momento la longitud del observador esta diferencia horario del lugar igual a horario de Greenwich más menos la longitud del observador es la que nos va a permitir conocer este dato de gran utilidad en el cálculo la declinación es el ángulo medido sobre el meridiano celeste en relación al ecuador celeste respecto a un astro determinado en un instante concreto una vez establecidas las definiciones preliminares de las coordenadas horarias y de las coordenadas horizontales y de las relaciones que tienen con las coordenadas latitud y longitud del observador podemos por fin presentar el llamado triángulo de posición el triángulo de posición es el triángulo esférico que se analiza para realizar las ecuaciones que utilizaremos en el cálculo de navegación astronómica hemos hablado de la declinación y del horario del lugar hemos hablado de la altura del astro y del azimut y por lo tanto también hemos hablado de la posición del observador en el cénit y de la latitud que se representa también en estos gráficos el triángulo de posición es el triángulo que está comprendido entre el polo elevado el cénit y la posición del astro los tres lados de este triángulo esférico son la codeclinación o 90 menos la declinación la colatitud o 90 menos la latitud y la distancia cenital que es 90 grados menos la latitud la altura observada estos son los tres lados del triángulo esférico los ángulos del triángulo esférico que van a formar parte de nuestro cálculo son el horario del lugar o ángulo en el polo así lo vamos a denominar veremos más adelante por qué y el azimut el azimut que ya hemos presentado anteriormente es decir que conocemos o conoceremos o manejaremos varios valores de este triángulo de posición para determinar otros valores incógnita que son la respuesta al problema de navegación astronómica de navegación Gracias.